ANGAR TEJANO El limar moya, salto y bachata Te esperamos este domingo 21 de julio después De tu clase de cumbia a las 7 de la noche Ven y aprende El verdadero estilo De Junamérica Y es con esos pocos de aventura No me trates como si fuera mi pensión No te volvías a cualquiera cuando pasas Que me regas como un extraño tentación No te volvías a trabajar muchas con tu risa No me estén en la gloria en cada movimiento Que tu vuelvo a mi amor explica Mi cabina se me complica Y no quieras saber las cosas que no invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando haces un niño chino Pero no me loco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Así yo fui mi mamá Aunque fuera un poco Pero si sigue un griezo De la gente Que no te van a retener Cómo es que se puede Quiere ser un ser El amor Si me encanta un redilio Así es Solamos un descarga Y no te quiero contar Tú decides que estás a la Así es El peligro de tu amor Si me encanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!